Música Música Dominio Tomad y defended los objetivos Aseguramos alba Hemos conseguido alba Música Os necesitamos de fe Música 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 Cuidado Música Música Enemigo en el almacén Aseguramos bravo Música Enemigo en el vertedero Vamos en cabeza El enemigo tiene Charlie Estamos tomando bravo Música Música Hemos conseguido bravo Enemigo en el vertedero Música Música Vamos por delante Música 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 ¡Tenemos alfa! ¡Venemos bravos! ¡Tenemos alfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inf вот! ¡Aprendimos! ¡Hasta! ¡Aliado a indirma! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡UAV de respuesta! ¡Aliado a indirma! Enemigo en el callejón ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Disparan entre ellos! ¡Molito! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer una pasada! UAV está tomando alfa. ¡El enemigo en el almacén! ¡El equipo necesita ayuda en... ¡Percemos alfa! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para reposar. ¡Estamos tomando bravo! ¡Tenemos una torreta centinera en posición! ¡El enemigo tiene dos objetivos! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Asegurándose! ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Tenemos un catalizón en posición y listo para el despliegue! ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! Striker 3-1 en posición. Preparado para la acción. ¡Hemos conseguido bravo! ¡Enemigs tranquilo! ¡Esperad! ¡Ese es el enemigo en el vertedero! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Xiva! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventaja! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid! ¡Asegurando Charlie! ¡Tenemos dos en el vertedero! ¡Tenemos dos juntos! ¡Os necesitamos en A! ¡Os necesitamos en C! ¡Pretenido! ¡Altre Inglaterra! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Aquí es Rekers! ¡Vamos a la base! ¡Os necesitamos en C! ¡Verdemos C! ¡El enemigo tiene que ir! ¡Verdemos C! ¡Hemos perdido B! ¡Enemigo en el almacén! UAV entrando en la zona ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Ataque rápido aliado en M! ¡Bravo! ¡Asegurando Charlie! ¡Aa! ¡Atención! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Volvemos para remover! ¡Atención! 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 ¡Estále! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡UAV de respuesta aliado activo! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Hemos perdido Bravo! ¡UAV en contra de la zona! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡Enemigo en la hacienda! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Defendedlos! ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Tenemos una torreta centinela en posición! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Os necesitamos en Charlie! ¡Enemigo en el complejo! ¡Hemos perdido C! ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Atención! 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 ¡Asegurando Bravo! ¡Uno más cruce en el espacio! ¡Hemos tomado Bravo! ¡Atención! ¡El equipo necesita ayuda en B! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Enecidio en el callejón! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Debo recargar! ¡UAV enemigo encima! ¡Venemos Charlie! ¡Seguid luchando! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer una pasión! ¡Tierra a CC! ¡Sorreta centinela eliminada! ¡UAV entrando en la zona! ¡Enemigo en el callejón! ¡Aseguramos B! ¡Esto les ha dado algo en lo que pensar! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a conseguir!